¿Qué es el libro de la librería Gandhi? En tu habitación vas a quedarte sin duda dando vueltas a los enigmas que hay en el libro porque tiene muchos enigmas. Entonces si tienes varios traumas, traumas que te acompañan desde la infancia, este libro es para ti porque además te vas a poder deshacer de esos fantasmas y además luego te van a acompañar otros. ¡Gracias!